¿Qué es el Tren Maya? Y es lógico que la gente esté de acuerdo en este proyecto, porque se va a comunicar el sureste con un tren moderno, tren rápido, para carga, para pasajeros, para el turismo, en toda esta región que tiene mucho potencial cultural, sobre todo, y por lo mismo turístico.